Si el reglito lo acompaña, me gusta la flor de marzo El reglito lo acompaña, me gusta la flor de marzo Buenas tardes señores, tengan la bondad de oírme Buenas tardes señores, tengan la bondad de oírme Buenas tardes señores, no vengo a ganar honores Solo vengo a divertirme, solo vengo a divertirme En este jardín de flores Válgame Dios, que válgame Dios, que bonito es el bandando Si el reglito lo acompaña, me gusta la flor de marzo También la flor de marzo También la flor de la caña Y hay que ponerse muy chango para zapatear con maña Mi canto tiene raíz en lo profundo del alma En lo profundo del alma, mi canto tiene raíz En lo profundo del alma, mi canto tiene raíz De la flor y de la palma, de la caña y de la raíz Nuestro nombre es un matiz, significa nuestra palabra Entre la flor y la palma, entre la flor y el maíz, mi canto tiene reír en las flores del alma. Ay que sí, que sí, que no, dicen que no nos queremos, ay que sí, que sí, que no, porque no nos ven a hablar, que no, que no, que no, que no, pero nosotros podemos, porque no nos ven a hablar. Con los ojos platican, con los ojitos platican y hasta nos amanecemos. Música Válgame a Dios, válgame a Dios, la luna se echa curiosa, la luna deja la monta, la luna muy de mañana, echa una cerca curiosa, una hermosa mariposa, una hermosa mariposa, ella cruzada y me encanta. Música 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 Es a suma trascendencia, cantar con educación, cantar con educación, cantar con educación, cantar con educación, es a suma trascendencia, Y mucha benevolencia, yo saludo a esta reunión, yo saludo a esta reunión y a toda la concurrencia Ay, yo saludo a la reunión, yo saludo a la reunión y a toda la concurrencia Ay, que sí, que sí, que no tienes unos rojos tales Ay, que sí, que sí, que no soñadores y tantos tales Que no merecen llorar Ay, que sí, 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 que sí ¡Opa! Y bueno...